A Brasil, a Porto Alegre, a nuestra querida entrevista con Washington y mientras voy conectando Washington Esta es para mí la vención Pero te engrujieron las palabras De un garufa chanta y seductor Tantos juramentos de tu entrega Para qué fingir una pasión Pero aquí se hace, aquí se paga Esas son las leyes del amor Ahora esto se lo descuento Como me gusta el tango, que lindo tango Se llama Canta Cortes y Quebradas del Amor Washington Gularte, lo que estamos escuchando de fondo Se extraña el tango, eh pandita A mí me encanta el tango Tango que me hiciste de macho y sin embargo Y es maravilloso ¿No te hubiese gustado vivir esa época? ¿La del tango? Sí La mujer estaba muy... Me hubieran quemado como las brujas No era la Inquisición, pero más o menos Yo hubiera sido una malena Bueno, parece que el tango se hizo para bailar entre hombres primero Yo hubiera sido una malena baila y el tango ¿Te petaban las mamitas ahí y dijeron más o no? Basta, panda, basta Porque ya entre hombres Basta, pandita Entró una mirada de costado Me voy a conectar en este momento con quien es realmente un cazador de sueños Porque la música que estamos escuchando de fondo pertenece a él Él está viviendo en este momento en Brasil Se llama Washington Gularte Amante total de la música, del tango De esa fuerza, de esa garra que traemos Charrua y que nos representa Y lleva la cultura a cualquier parte Y lo conocí hace no mucho tiempo Empecé a seguirlo en redes Y me ha encantado Así que ya directamente voy a dar paso Washington, ¿estás por ahí? Hola, ¿estás en ti? Sí, bienvenido ¿Cómo estás, Washington? ¿Nos escuchás bien? Dale audio Se nos cortó FM Ahora sí, ahora sí Con esa gran periodista del trayectoria internacional Y bueno, por lo que escuché también Muy bien acompañada del amigo Panda Un gran filósofo, me parece, ¿no? Exacto Lo estoy tratando de llevar por el camino, Washington Pero, ¿sabés qué? No me hace caso Intento, pero no puedo Washington Yo sabía que sos perseverante Vas a conseguir Washington, buenas noches Buenas noches, hermano ¿Cómo te va? A ver, Washington ¿Por qué? A ver, la historia Cada cual la interpreta como quiere, ¿no? ¿Por qué tiene que ser como te la cuentan? Sí, sí ¿Viste que hay un dicho que dice La historia no es como te la cuentan? La interpretación de cada uno Exacto Ahí está Pero una historia que sí es como me la cuentan Es el sueño de Washington Que nace cuando ¿Cuándo empezás a acercarte a la música, Washington? Contame un poquitito Retrotraeme a tu línea yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. En la realidad yo no me había dado cuenta de eso, pero un día hablando con el maestro Edgardo Pedrosa acá en Brasil, que fue director de la orquesta Puglia Pedrosa en la década de 1950, fue en Uruguay, fue uno de los grandes maestros de Bandoneón, y me dice, usted Washington debería cantar de chiquito, ¿no? Y yo lo miré y le dije que sí, yo no me acordaba muy bien, te juro. Vos dijiste, queda bien decir que sí, ¿no? Sí, yo le dije que sí, pero no me acordaba, me dio un vacío, y me dijo, porque el artista, él siempre ya nace con una llama, en algún momento él lo revela, y yo entré a pensar y realmente, yo cuando era chiquito, me hacían cantar y bailar un tango, y bailar y me daba un ricardito, yo le bailaba, un ricardito, y yo tenía cuatro años, cinco años, pero después por determinadas situaciones de la vida, parece que no canté más, no había ricardito, no había más ricardito, se terminaron los ricarditos. Pero, allá en la adolescencia, lógico, sin darme cuenta también, siempre convivía con artistas, ¿no? Artistas más veteranos y todo eso, y todos me decían que tenía que cantar, y yo les decía, no, pero no, no, no voy a cantar, y hasta que un día me convencieron, este, una amiga allá de, en un boliche, Teluria, allá en Parén, y 18, famosa, Teluria, que cantó mucha gente, y me dice, ¿cuándo vas a cantar, guay? Y bueno, ahí este, una amiga, me dio una letra y me aprendí, y ahí ya tenía unos 16, 17 años, por ahí, y este, y ahí comencé espacito, ¿no? Este, porque yo, yo nací en Salto, después de los cuatro años fui para Montevideo, y después de los 21 me vine para, para, para Brasil, este, entonces ya, ya rascaba alguna viola, cantaba y tal, y después, realmente, la trayectoria mía la hice más en Brasil, que hace ya, prácticamente, eh, 40 años, más o menos, acabando por, por Brasil, ¿no? ¿Sos un gaullo tanquero? Sí, soy, soy un gaullo, antes era caucho, y ahora soy un gaullo. Claro, porque estás en, estás en Río Grande del Sur, estás más precisamente en Porto Alegre, ¿no? Sí, sí, estoy en Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande del Sur, ¿no? Me encanta, he ido muchas veces, y es un lugar que realmente es muy acogedor también. Es una ciudad también con muchísima gente, ¿no? Muy, muy controvertida en el sentido, a veces hay que cuidarse, ¿no? Sí, sí, bueno, es que, que, Río Grande del Sur y Porto Alegre, que es la capital, digamos, ¿no?, que es el corazón, eh, tiene mucha, mucha identidad cultural, así, en especial con, con, con Uruguay, y Argentina tiene, con la parte, justamente, del gaucho, ¿no? Exacto. Es decir, tenemos un, un eslabón que, que, que nos une, por ejemplo, la, la milonga pampeana, que se toca acá, este, y bueno, les gusta también folclore argentino, uruguayo también, y esa parte del gaucho nos hermana mucho, ¿no? Yo recuerdo mucho Washington, que me encantaba, no sé si sigue existiendo, unas churrasquerías que se llamaban sequiña, y que pasaban también... Ah, sequiña. Sí, y me acuerdo que uno de los dueños, creo que se llamaba Fabio, iba muy seguido cuando trabajaba en turismo, y era espectacular ver esa mezcla, como tú decís, esa mezcla de música rioplatense, por un lado, ellos presentaban su show de boleadoras y demás, ese, ese tamborilío tan fuerte que tenían, que era muy bueno, y siempre tenían un tango para homenajear a, a los turistas rioplatenses que iban, y, y era emocionante ver esa, esa mezcla, esa fusión cultural de, de música, era espectacular. Y es lo que tú estás haciendo, tú estás repartiendo nuestra cultura, ¿no? La uruguaya. Sí, eso es muy interesante, porque casualmente, cuando yo vine, yo tenía unos veinti pocos años, veintiún años, pero la gente, los rioplatenses que habían acá, uruguayo-argentino, que les gustaba el tango y todo eso, eran ya de cuarenta, cincuenta, cincuenta años, y, y después fueron, esa gente fue desapareciendo físicamente, y, y llegó un momento ahora que se está perdiendo la historia, ¿no? Se había documentado todo, un montón de cosas, y, y también se estaban desvirtuando algunos conceptos. Entonces, yo hice una investigación, eh, y terminé escribiendo un libro que cuenta cien años de la historia del tango en Porto Alegre. Ah, me encanta. Y eso nace, sí, la historia nace en mil novecientos catorce, cuando viene Francisco Canaro, de, de, estaba recabando Argentina en ese momento, y este, y viene a Porto Alegre a grabar, escucha bien lo que usted dice, grabar y editar el primer tango en América Latina. ¿Por qué digo grabar y editar? Porque Buenos Aires y Montevideo ya grababan tangos, ¿no? Pero los editaban en, en Estados Unidos y Alemania. No tenían las técnicas de, de, de edición del disco, ¿no? Y cuando vino la, 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 la guerra, la guerra mundial, esa por mil novecientos catorce, un, 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 un tipo que era un visionario, un italiano, Sabri Leonetti, fue a Alemania, importó la tecnología, un técnico, y abrió una grabadora que se llamó la casa eléctrica. Y como, eh, eh, los, los barcos que iban para Alemania, este, eran bombardeados, entonces, lógico, en Argentina y Uruguay, era más seguro, venía a Porto Alegre, que era, eh, más barato y más seguro. Entonces, esa grabadora estuvo casi diez años acá en, en, en Porto Alegre, y fue una referencia discográfica para todo el río La Plata y, y, y para toda América del Sur, así, y, y del mundo en el tango, ¿no? Qué maravilloso, mirá qué lindo. Y ahí comenzó. No era Orfeo, no, ¿no? Sí. No, no, acá, no, 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 eh, acá se llamaba la casa eléctrica, este, los discos que, eh, eh, editaban en Argentina, en Uruguay, eh, los editaban en, en, en Alemania y en Estados, y en Estados Unidos. Los grababan en Buenos Aires, o en Montevideo a veces, pero, pues los editaban allá. Y bueno, y ahí, a partir de ahí, hice toda una investigación histórica, ¿no? De los cabarets, de las Watt, las confiterías, los casinos, porque en esa época, en Brasil, eh, eh, habían casinos, pero ahora, por ejemplo, los casinos son prohibidos acá en Brasil, ¿no? Aunque parezca medio extraño, no, no, no hay casino. Y los casinos eran un reducto importantísimo del, del, del tango, ¿no? Venían orquestas rioplatenses acá, había un, 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 porque Porto Alegre en aquella época era muy avanzada, este, para la época, era una de las ciudades con más, eh, noche, vida nocturna, y este, y, por esta la grabadora, y el flujo, eh, de argentino, uruguayo acá, era, era muy activo. Entonces, hice esa investigación histórica, después entrevistas con, con, con personalidades, de, le canto, de la música, y acá el tango, eh, él nace, digamos, con el aporte de brasileño, de argentino y de uruguayo. Entonces ya nace en ese clima, nace ya, diríamos, en un clima de integración, diríamos yo, ¿no? Integración cultural, de idiosincrasia, de río platense, ¿no? Yo ahora, yo fui a, el año pasado fui a Buenos Aires a dar una conferencia a la Academia Porteña Lunfardo y la titulé Una nueva mirada brasileña y río platense hermanando patrias con el 2x4. ¿Por qué? Porque acá ese clima yo lo viví, diríamos, lo absorbí ya dentro de ese contexto, ¿no? De esa integración de brasilidad, de río platense y algo bien interesante, ¿no? Oye, es maravilloso y a destacar que, increíble, con 21 años, que eras una persona, bueno, sos todavía una persona muy joven, pero que siguieras por esa línea del tango, que tratarás de incursionar y seguir adelante en un país que realmente no es del todo tanguero, pero como tú decís, fusiona esos ritmos con esa amistad o esos lazos con Argentina y Brasil. Has estado y seguís cantando y seguís trabajando en Uruguay, has estado en el Radisson y en Brasil hay tres actuaciones continuas, ¿no? O sea, vas trabajando, mostrando tu arte, ¿no? Sí, 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 bueno, yo he hecho un trabajo bastante eclético, en la verdad, porque, bueno, ahora en diciembre fui a Montevideo, fui premiado allá en la Víctora Plaza, y también en el año pasado fui premiado allá con el premio Raíces en Buenos Aires, en la Academia Portuña de Lunfardo, y entonces siempre hemos hecho un trabajo cultural, diríamos, ¿no? Sobre las raíces, sobre la integración, con esa nueva mirada de integración. Y acá sí, lógico, que aquí es la tierra donde yo he escogido y donde transito, ¿no? La verdad es que yo he hecho un trabajo muy eclético, porque, diríamos, un amigo mío me decía que el tango es como el dolor de muela, si nunca lo tuviste, un día te va a llegar, ¿no? Y conmigo fue más o menos así, porque yo hacía otras cosas antes, hacía candombe, hacía un poco rumbo a flamenca y tal, hacía, era medio eclético. Pero llegó un momento que, digamos, en los años y la madurez, me llevaron al tango, pero no obstante eso, sí, siempre, desde que llegué, tuve la convivencia íntima con los mayores ponentes de tango. Y cantaba un tango porque, como yo era conocido y el artista me hacía encantar, pero no era lo mío en ese momento. Y después sí, fue como el dolor de muela, me llegó a mí también. Te voy a hacer una pregunta que capaz no tiene nada que ver, ¿no? ¿Pero vos sos Gularte de los Gularte de Uruguay y los de Carnaval, no? Mirá, con la Marta Gularte y... Yorginho, yorginho, entonces, sí. Sí, yorginho, éramos como en la familia, pasamos navidades juntos, allá con la Marta, con el sorginho. Cuando Sorginho, te voy a decir una particularidad, que Sorginho, cuando venía a Porto Alegre, se quedaba en mi apartamento. Porque en realidad, el papá de Sorginho era español, se llamaba José Bello. Y él vivía acá en Porto Alegre, y Sorginho nació en Porto Alegre. Entonces teníamos un vínculo muy íntimo con Marta. No sanguíneo, pero sí de amistad. Sí, sí, nos consideramos como de la familia, sí, ¿no? Pero no era algo totalmente sanguíneo, pero sí, era muy íntimo. Inclusive yo le hice un candome para Marta también. Lo vi, está excelente. Me salvaste la pregunta, Guayent. Nos queda un minutito, porque se nos viene la tanda. Pero quería hacer referencia, que seguramente vas a volver a Cazadores en cualquier otra oportunidad, pero de una canción que la vamos a poner, que trata un poco de esta pandemia, ¿no? Y una de sus frases era, ¿para qué tanta política si no hay humanidad? ¿Para qué armas nucleares contra quién las van a usar? ¿Para qué coronavirus y otras muchas yerbas más? Se va la vida, se va, señor. Ahora niños y ancianos no se pueden abrazar. Cuarentena y angustia, un vacío sin igual. Qué bonita letra. La tengo ahora para escuchar. Y sería tonto preguntarte qué te llevó a escribir esto. Obviamente la situación y el dolor de ver lo que está pasando, ¿no? Bueno, sí, la verdad que a veces el artista se encuentra en una situación que es así. Me doy un tío o hago una música, ¿no? De alguna forma. Me doy un tío o hago una música. Entonces digo, no, me voy a hacer una música. Seguro, porque uno, lógico, entra en oscilaciones, esto de ánimo, con ese aislamiento y todo eso. A veces le entran unos bajones que, Dios mío. Y más el artista que prensa el abrazo de la gente, de interactuar. Y a veces entra el bajón. Y ahí yo empecé realmente toda una realidad y una contrastación lamentable. Diríamos, hace muchos años el individuo, el ser humano, evolucionó mucho en la tecnología. Fue a la luna, creó armas nucleares, misiles, un montón de cosas. Y de repente hoy en día se construye un tallo de fútbol, bombas nucleares, pero de repente hay una pandemia y uno constata que algunas naciones no tienen para comprar un respirador, o suficiente en los respiradores. Entonces, ahí se ve que el individuo no tiene esa conciencia. Ha evolucionado un montón de cosas, pero aquellos sentimientos... La pobreza es la miseria humana, del grado de espíritu que no evolucionó lo suficiente. Exacto, la falencia que realmente tenemos. Y la conciencia de que, bueno, sin ir a lo religioso, pero se habla mucho de religión, ¿no? Por ejemplo, si muchos hicieran como Hijo Cristo, amar al prójimo como optimismo, sería mucho mejor el mundo, ¿no? Pero también a veces uno encuentra así que hay una teoría, pero la práctica es otra, ¿no? Es más difícil, es más difícil, sí. Washington, mira, me tengo que ir a la tanda porque si no me nos van a cortar. Te mando un beso enorme. Gracias por representarnos también. Gracias por tener esa fuerza, esa energía, ese don de gente, como se dice aquí. Y seguimos conectados para que vuelvas a entrar en nuestro programa, en cualquier otra oportunidad, y sigas siendo un cazador de sueños. Un besito enorme de Madrid para ti. Y arriba con todo. Bueno, muchas gracias, Catherine, y también un abrazo para el amigo Panda, y muchas felicidades. Un besito enorme. Un cálido abrazo tanguero, hermanando Patrias con el 2x4. Eso mismo. Hasta luego, Washington, gracias. Chao, Washington, muchas gracias. Hasta luego. Y aquí estamos escuchando este tango de Viva la Vida de Washington, Bularte. ¿Para qué tanta pobreza? En este mundo actual. ¿Para qué tanta política? Si no hay humanidad. ¿Para qué armar nucleares? ¿Contra quién la van a usar? ¿Para qué coronavirus? Y otras muchas yerbas más. Se va la vida. Ya volvemos después de la tanda y después vamos a escuchar entera esta canción. No se vayan.